7 Olaf captados en cámara y en la vida real Número 7 Este increíble video fue grabado en la ciudad de Marruecos por una persona que hasta ahora se desconoce su nombre y su paradero. Sin embargo, tenemos este corto video para poder compartirlo con ustedes, ya que estas personas nos narran como de la nada, este muñeco de nieve apareció afuera de su casa. También nos cuentan que el muñeco estaba ubicado en otro lugar, así que estas personas creen que se trataría de Olaf en la vida real, puesto que es el único muñeco de nieve que conocemos que puede caminar. ¿Será realmente este personaje? Déjame tu opinión en los comentarios. Número 6 Un joven que se encontraba de camino a casa en su auto, se llevó la sorpresa de su vida, pues mientras este hacía su recorrido normalmente, pudo ver desde lo lejos a este pequeño muñeco de nieve. Al bajarse del auto, se dio cuenta de que era Olaf, el divertido personaje de Frozen en la vida real, quien se encontraba paralizado en la calle. El joven al no saber cómo pasar, decidió aplastar a Olaf y seguir su camino. Al ver el video, miles de fanáticos empezaron a criticar al joven, pues no tuvo una buena reacción hacia Olaf, pero otros creen que solo era un muñeco de nieve hecho por alguna persona, pues hasta ahora no se sabe si este en realidad existe o no. Número 5 Miles de personas aseguran que han podido captar al travieso Olaf en la vida real, sin embargo, no han llegado a ser tan precisos como este video. Pues aquí puedes ver a este personaje, que se encuentra caminando por la calle sonrientemente. La persona que subió esta grabación, nos cuenta que no tiene ninguna editación, puesto que no hace falta analizar el video, para podernos dar cuenta que verdaderamente era Olaf en la vida real. Dame manito arriba, si crees en la veracidad de este video. Número 4 Un grupo de personas aseguran que fueron testigos de la presencia de Olaf en la vida real, dado que este personaje se encontraba en un lugar poco concurrido, en altas horas de la noche. Cuando de pronto, un grupo de jóvenes que pasaban por ahí, pudieron observar a Olaf que se encontraba haciendo unos movimientos extraños, así que rápidamente empezaron a grabar para luego subirlo a internet. Tras ver el cortometraje, muchos creen en la autenticidad de este video, pues no es la primera vez que hayan podido captar a este personaje en la vida real. Sin embargo, solamente tú tienes la última palabra. Número 3 Este video fue subido en la plataforma de Facebook en el 2017. En ello se puede ver a Olaf, que se encontraba al frente de una casa. También podemos ver, que hace unos pasos bien graciosos frente a la cámara, pues al parecer este se encontraba feliz y contento, que hasta mueve sus ojos de una manera extraña, y lo más sorprendente, es que no se derretía en el sol. Los fanáticos de Olaf, no dejan de creer en la posibilidad que hay, de que quizás este sea real, y se encuentre entre nosotros, pues a quien no le gustaría ver a Olaf, en la vida real. Número 2 Luego del gran estreno de Frozen, muchas personas empezaron a cuestionarse, si alguno de los personajes existiría en la vida real. Fue así que estos dos amigos, con drone y cámara en mano se dirigieron a un lugar desconocido, para verificar si en verdad, estos existían. Al cabo de unas horas, pudieron captar a esta extraña silueta, que al parecer, sería Olaf en la vida real, pues tiene los mismos rasgos y características. Este se encontraba caminando de un sitio a otro, cuando de pronto, este desapareció sin dejar rastro. Observa y analiza este video, y saca tú, tus propias conclusiones. Conclusiones Número 1 ¿Qué pasaría si te diría, que hay una gran posibilidad, de que tal vez Olaf exista en la vida real? Pues al parecer, este joven cree haber grabado al mismísimo Olaf, en la vida real, en el cumpleaños de una pequeña niña. Pues nos cuenta, que tuvo la dicha de conocer a Olaf frente a frente. Sin embargo, para muchas personas, este no sería una prueba real, ya que a simple vista podemos darnos cuenta, que es una persona disfrazada. Aunque, dejo a tu criterio la veracidad de este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!